Esa noche deja todo el río Qué dolor, qué dolor No saber por qué te habré perdido Qué pasó, qué pasó Yo no sé reinarte No te quiero perder El aguanto está aquí Déjala correr Del amor, del amor Esa noche que no tuve habido Qué pasó, qué pasó Me danza el color del vacío Me vino, me vino Ya no soy un ángel Tal vez no debo hacer Dejaría marcharme En tu alma a placer El amor, el amor No te quiero perder 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 Porque tu abdomen No te quiero perder No te Helena No te quiero perder No te laisser ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!